Uy Mierda Abatido uno Cae otro cae otro Si si Abatido 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 Otro Otro el que cae por aca tambien es compañero Ah este es de Carlos Ah si Otro el que cayo encima de Eon Suba techo Muerto Los compañeros caen Me siguen Me siguen me siguen me siguen Que me pushe la gente No 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 Acá abajo Acá abajo Acá abajo Acá abajo Mierda Mierda Ya esta Bien No tenia ni placas ni los boteoiches Estaba en corte Estaba en corte en especial No tenia ni 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 Ya esta ya Cojan los dados Quede loco Digo chuta queso Pensé que ya se habían acabado No pensé que tenian ese tipo de Gustos Del Darko y del Z no me sorprenden Pero del Leo si Bastante No he hecho nada chismamente en esa cola Jajaja Tururu Esa Venete chico Venete 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 Hostiles entrando al área Hostiles en el cielo Escucho Putazos Eh Atas tu y del Z Cuidado por las que No 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 Acá arriba hay otro Acá arriba hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro No se lo escuchaba Pero no vi de donde vino Entonces se deja de revivir al compañero Pues joven Voy cayendo Voy cayendo Esta atras tuyo Me sigue Me sigue Me sigue Ah vaina Gas aproximando Zona segura Reunicada Vamos otra vez Los 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 Ay guay no Levántate muñeco Ah Me falta 500 para revivir Eh Arriba Dejales 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 Se peguen Un Raider O ya te bajaste Si si No estoy con el Z Terrible No tengo Estan arriba Estan arriba Estan arriba Tengo Tengo una aquí Cuidado no se bajen Nos bajan Nos bajan Nos bajan Por aquí cuidado Coordenadas marcadas ¿Tienes placa Z? No Toma Espera Espera Viene Voy 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 Pero coge la placa muñeco Verde No Crack 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 La zona segura está por allá. ¿Qué carajo pasa? ¡Hora, hola, hola, vives! ¡Horla, viz, orla! Hay uno arriba. Abatido uno arriba, abatido uno arriba. Hay uno aquí conmigo con palos Kali. Ven, ven, Z, ven, Z, avanza, cuidado. Está arriba, tragando gas, les va uno arriba con palos Kali. Me siguen, me siguen, me siguen, están en la calle, están en la calle. Ahí, 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 en la calle, calaca. Ahí está, al frente, al frente, calaca. A la derecha hay otro. Uy, no, sube, 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 sube. Abatido uno. Ya está. Bueno, listo. Ahí, ¿qué será? Que el muñequito este no responde al salto, güey. ¿Qué acaso? Yo, sué, la salvaste porque no reviviste. O sea, tú diste tu vida por la horda, güey. Debe ser por la causa. Ahora sí viste la vida por la horda. Ya, pues, ya era hora, ya. No salía ni una con el Joseph. Estaba diciendo chutes. Estaba diciendo chutes. Estaba diciendo chutes. Estaba diciendo chutes. Dios al lado, güey. ¿Irse con el grupo o qué? Aguántate, que salga solo. No. Ah, no. Dese, zeta, siete, bajo. Dese, Joseph, cero, bajo. Pero seis de despliegues. Bien, Joseph. O lo menos nos compraste y salvaste la pateta. Mira, pues me cago algo. Sí. Algo, algo, soy. Algo, 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 algo.